¿De dónde surge el tetragrama, el nombre más sagrado de Dios? ¿Qué nos indica Javayá Yod-Hei-Vav-Hei? Quédate hasta el final de este video para descubrir los secretos de este sagrado nombre. Traete la Biblia y abrí en Éxodo 6 mientras pongo la presentación. Dale. Como era de esperarse, el análisis está basado en la fuente más importante para la Kabbalah hebrea, que es la Torá, y en los siguientes versículos que voy a leer en castellano. Este es un capítulo, el capítulo 6 del Éxodo, que todo estudiante serio de Kabbalah tiene que estudiar en profundidad, lleno de nombres de Dios, de nombres de personajes arquetípicos, de jefes, de familias, de linajes. Conocés quién se casó con quién, quién fue hijo de quién. Esto es muy importante para comprender el resto de lo que viene, no sólo de la Torá, sino también de la Kabbalah. Encontramos entonces en Éxodo 6, versículos 2 y 3 en español, y le dijo Dios a Moisés, yo soy el Eterno, que me aparecí ante Abraham, Yitzhak y Yaacov como Dios omnipotente, y mi nombre no era conocido para ellos. Hasta aquí creemos que está todo bien cuando empezamos a buscar la lectura específica en hebreo, en donde vamos a encontrar nombres que no son Dios, que no son Dios omnipotente, ni Dios el Eterno, sino un nombre propio específico que tiene determinada naturaleza, determinada energía, y que tiene efectivamente un propósito diferente. Cuando englobamos el nombre en el nombre Dios a todos los nombres de Dios en hebreo, tenemos un problema porque no sabemos bien a qué nos estamos refiriendo, y el estudiante de Kabbalah esto lo tiene que tener bien claro. Por eso vamos a ver en este vídeo estos detalles. En hebreo el texto dice Los judíos decimos el nombre el tetragrama como Adonai, pero desde un punto de vista de la Kabbalah y de la Kabbalah profética le decimos Habayah, o sea que al tetragrama le decimos Habayah, son las letras Yod, Hei, Vab, Hei, se llama tetragrama porque está compuesto por cuatro letras, el Shema Meforash, el nombre más sagrado de Dios. Entonces, en este versículo que vemos aquí de Éxodo 6, versículo 2, encontramos dos nombres de Dios, Elohim y Yod, Hei, Vab, Hei, o Habayah, y éstas representan diferentes vibraciones y diferentes energías del nombre de Dios. No es lo mismo. Vamos al versículo 3. En hebreo dice ¿Qué significa? Bueno, aquí nos está diciendo que en realidad se apareció Dios, esta entidad, este ser omnipotente como el Shaddai ante Abraham, Yitzhak y Yaacov y no como Habayah, no como tetragrama o Yod, Hei, Vab, Hei. Esto marca una enorme diferencia en la interpretación, no sólo del texto desde un punto de vista del exégesis bíblica, sino mucho más del exégesis cabalística. Aquí hay mucho por analizar. Otro detalle que tiene estos dos versículos, que es muy interesante, es que utiliza la preposición él como queriendo decir a o hacia, y también él es otro nombre de Dios. De tal manera que, si queremos profundizar en los detalles de los nombres de Dios, aquí tenemos un trabajo importante por hacer. Lo que nos convoca hoy en este vídeo es más que nada el tetragrama Yod, Hei, Vab, Hei o Habayah, que es lo que vamos a ir detallando hasta el final y encontrar una conclusión de cuáles son las revelaciones más importantes sobre ese nombre específicamente. Entonces, voy a releer de una manera diferente. De hecho, la cabalá tiene esta posibilidad de cambiar el orden de la lectura para entender mejor de qué se trata o entenderlo de una manera diferente. Y voy a intentar que la palabra que estamos trabajando, que es Habayah, aparezca de la manera que tiene que aparecer tanto en la traducción como en la fonética. Y le dijo Elohim a él, Moisés, yo soy Habayah, que me aparecí ante el Abraham, el Yitzhak y el Yaacov como el Shaddai, y mi nombre Habayah no era conocido para ellos. Vemos que hasta ahora Dios no expone en ningún momento cuál es su nombre, sino que la Torah lo refiere a él mayormente como Elohim, tal como aprendimos en el curso de Kabbalah desde el Antiguo Testamento. Desde el capítulo 1 hasta el versículo de Sutura en Génesis 2-3, a Dios se lo llama Elohim. A partir de allí se lo denomina Elohim Adonai o Elohim Jabayah. Pero Dios no se presenta a sí mismo con ese nombre, ni siquiera ante los patriarcas. Recién aquí en el Éxodo y sólo ante Moisés, ante su profeta elegido, Dios se presenta con su nombre más importante, que es Jabayah. Y te preguntarás qué tiene de más importante ese nombre, Jabayah, que más que Elohim o que el Shaddai, y por qué surge en ese momento. Es que a partir de ese momento, del Éxodo y de todo ese maravilloso relato, Jabayah, o Dios, comienza a tener una relación personal con cada individuo, y por eso vemos que la Torah comienza a utilizar de manera más cercana y más frecuente el tetragrama, Jabayah, el nombre inefable o el Shem Hameforash. Normalmente pronunciamos este nombre como Adonai, Yod-Hei-Bab-Hei, como mi señor cuando adoramos, cuando estamos en servicio. Pero cuando meditamos o trabajamos desde la Kábala profética, lo denominamos, lo nombramos Jabayah. Y hablando de meditación, te ofrezco la oportunidad de transformar la realidad mediante la palabra, sumándote a la membresía mensual de meditaciones guiadas de Kábala hebrea, que tienen explicación teórica, soporte gráfico, fonéticas, traducciones, con las indicaciones necesarias para aprovecharlas al máximo, todas las meditaciones están tomadas de fuentes kabbalísticas clásicas. Te espero en mi página web kabbalainfluencer.com Raji, en su fabuloso comentario sobre la Torá entre todas las cosas en las que podría enfocarse, elige el atributo mayor de este nombre como la fidelidad de Dios para recompensar en todas las áreas del ser a aquellos que mantienen ese nombre y las cualidades de dicho nombre siempre frente a sí mismos, según se explica en el Salmo 16.8, que dice Shibiti Adonai le necditamid, puse a Dios, puse a Jabayah siempre frente a mí. Sobre este tema tenés una explicación completa y una meditación guiada que te dejo aquí arriba. Entonces, el uso regular del tetragrama de Jabayah comienza recién aquí, en la historia del éxodo, cuando las almas desean liberarse de la esclavitud, saliendo de Yesod y atravesando el desierto hacia Tiferet, saliendo del ego y superando los obstáculos en el camino hacia el ser superior, hacia el sí mismo. Esto es verdaderamente asombroso porque tenemos la idea de que las generaciones anteriores, las generaciones de los patriarcas, estaban en un nivel de carácter y de refinamiento más elevado que nosotros hoy, y eso seguro que sí, pero reconocemos que tenían una conexión especial con Dios, de una manera que la mayoría de nosotros nunca podría afirmar que experimenta en su vida diaria. Sin embargo, en estos versículos, Dios, hasta ahora Elohim, se revela con su glorioso nombre y se explaya describiéndose a sí mismo, diciendo que Él ya se había presentado ante los patriarcas, pero que ellos sólo lo entendieron como El Shaddai, o el nombre de Dios que corresponde a Yesod, y que no les había revelado su nombre Javayá porque aún no lo hubieran podido comprender, porque es el nombre que se relaciona con Tiferet. El tetragrama o Javayá es una realidad intemporal en la cual se percibe a Dios como personalmente involucrado en todos los asuntos de la creación, en cada una de las criaturas vivientes. Representa un estado íntimo de interpretación subjetiva y sobrenatural, la causa de las causas. Aquí vemos como desde distintas fuentes Dios se presenta a sí mismo de maneras diferentes. Los sabios explican que los patriarcas Abraham, Yitzhak y Yaacov entendían a Dios en el sentido general, como Omnipotente, como El Shaddai, pero aún no estaban preparados para recibir su glorioso nombre Javayá. Si queremos hacer una comprensión más afinada de estos versículos, Dios no le dice a Moisés que los patriarcas hebreos no conocieron su nombre Yod-Heibab-Hei, Javayá o tetragrama, sino que ellos no habían captado su esencia. Esto significa que el Eterno se les apareció y reveló su nombre esencial, y que los patriarcas lo llamaban a veces por ese nombre, pero que no llegaron a entender la profundidad del mismo. Aprender Kábala requiere de una rigurosa disciplina de estudio, de un aprendizaje gradual que te ofrezco en mis cursos que podés encontrar en mi página web KábalaInfluencer.com. Desde una formación intensiva hasta la descripción detallada de la visión de Ezequiel, por ejemplo, mis cursos incluyen soporte gráfico durante la clase, traducción y fonética, secretos, y además la posibilidad de contactarme si te quedan dudas o preguntas. ¿Ya elegiste con cuál vas a empezar? ¿Y por qué los patriarcas no pudieron alcanzar esta comprensión de la esencia divina, de lo implícito en su nombre? Porque ellos, a pesar de su grandeza, no estaban preparados para ese conocimiento. A pesar de todo, no eran un recipiente adecuado. Recién el primero que pudo captar la profunda magnitud de Havayá fue Moisés a través de una revelación profética. Luego, según el relato bíblico y midrashico, los hijos de Israel reconocieron este nombre al atestiguar los prodigios y señales enviados sobre Mitzrayim, sobre Egipto, y a lo largo de la travesía por el desierto, especialmente al momento de ingresar a la tierra prometida. Sin embargo, la esencia del nombre no fue ni es captada por muchos hasta hoy en día. Havayá o el tetragrama unifica el verbo ser en tiempo presente, jové, pasado, hayá y futuro, eheye, lo que nos habla de continuidad, de una existencia eterna, que se haya fuera del tiempo que un benadam puede abarcar, que un ser humano puede abarcar. Por eso, incluso gramaticalmente, se antepone un pronombre personal, en este caso yo, ani adonai, yo soy o yo soy adonai, lo que genera el vínculo. Para profundizar en este tema, recurrimos a la gematria y te dejo aquí arriba un video por si todavía no sabes lo que es. Aquí podemos ver escrito ani habayá o ani adonai, yo soy Dios, yo Dios, yo tetragrama, de la manera en que lo quieras leer. Recordamos que el verbo ser no existe en su conjugación completa en hebreo, de tal manera que si yo leo en forma literal, leo aquí ani habayá, yo habayá. La sumatoria dentro de la gematria más sencilla que elegí para este ejercicio da 87. Obviamente, yot hei babhei o habayá suma 26, más ani que suma 61, esto da en total 87. Buscamos qué palabras tienen valor numérico 87 y surge la palabra abodá, que significa servicio, adoración, trabajo, y blimá, que significa nada, sin y sin que, palabra que figura no casualmente en el Sefer Yetzirá, de lo cual también tenés un curso al cual podés acceder a través de mi página web cabalainfluencer.com. Como en este canal enfoco el estudio y aprendizaje serio de la cábala y no la cábala masticada, ahora te toca a vos encontrar las asociaciones relacionando todas las palabras que tienen el mismo valor numérico, en este caso, como vimos, 87. Aní Adonai, abodá, y blimá. Déjame tus conclusiones y tus elaboraciones aquí abajo y que Dios te bendiga. Soy Ruth Perkovics, la profe de Kábala. Compartí este video con tus familiares y amigos, así me ayudás con mi trabajo. Suscríbete al canal o, si preferís, podés dejar tu donación en el simbolito de pesos que figura aquí debajo. Nos vemos en el camino. Y te dejo más misterios para que resuelvas.